CN10 TV Siempre al servicio de la comunidad Bueno, el Ministerio de Seguridad a través de la Jefatura Distrital de Seguridad Sur y la Jefatura de Policía Departamental San Rafael se han venido manteniendo reuniones con la organización y la Comisión Vendimia para lo cual este año, en este evento vendimial la Policía de Mendoza afecta a más de 200 efectivos donde se producen dos anillos de seguridad teniendo en cuenta desde la bendición de frutos la vía blanca, acto central y repetición donde se van a prevalecer los principios básicos de actuación policial y la seguridad de la ciudadanía a los efectos de tratar de contrarrestar los delitos que se producen en el perímetro de cada uno de los escenarios como así también resguardar la integridad física de las personas que concurren en el interior de los diferentes puntos principalmente ya próximo a la vía blanca tenemos aproximadamente 100 efectivos afectados a la cobertura de seguridad donde desde hora temprana la Policía Vial que ya se va a ampliar va a efectuar diferentes cortes y en lo que respecta a la seguridad en sí se va a tener en cuenta lo que son las calles, las 5 o 6 cuadras donde se va a proceder al desplazamiento de los carros para poder efectuar la cobertura de seguridad en el acto central lo que se le va a requerir a la ciudadanía por parte de la Policía de Mendoza de que no lleve elementos contundentes botellas de vidrio, elementos cortantes a ver, si bien es un acto y gracias a Dios de familia y en familia le vamos a pedir a la gente que concurra temprano ya a partir de las 18.30 se van a abrir las puertas donde va a haber personal policial para poder efectuar las requisas respectivas y poder colmar el anfiteatro de la mejor manera la más tranquila y no llegar a último momento lo que ocasiona inconvenientes tanto en la organización como en las requisas respectivamente y de medida y dispositivo de seguridad se va a disponer en la repetición donde también va a ser un poco más exhaustiva esa requisa teniendo en cuenta que solamente se repite el acto en cuanto a bailarines y las bandas locales que van a actuar por lo cual vuelvo a recomendar todas esas situaciones que por ahí quedan un poco ajenas a la organización y lo respecta a nosotros lo que va a coayugar el resultado y en definitiva lo que nosotros queremos es que se desarrolle un evento con tranquilidad y seguridad en sí el protagonista principal sos vos CN10 Libres el canal de los jóvenes y y y y y y